Hola, soy el Dr. Napoleón Delgado Salazar, cirujano cardiovascular. Soy fellow en terapia endovascular y este 13 de marzo voy a hacer una presentación en el Congreso de Cirugía Vascular Americana en Las Vegas de tratamiento endovascular de la disección de aorta ascendente. Es un tema bastante nuevo, bastante innovador, que hemos realizado acá en Perú 6 casos y los vamos a presentar ya que hemos tenido un éxito en los pacientes, con buenos resultados y son cosas que se deberían repetir en otros centros. Y me dicen que ese procedimiento es muy bueno pero no es común en el mundo que lo hagan, no como así lo hacen en Perú. Es poco frecuente, lo que pasa es que la terapia endovascular es una nueva forma de tratar todas las enfermedades cardiovasculares a través de catéteres y guías y prótesis por dentro del cuerpo, sin las cirugías que se hacían antiguamente. Entonces hay dispositivos que se han inventado para aorta abdominal, para aorta torácica, pero para aorta ascendente aún están en investigación. Y nosotros hemos utilizado dispositivos que se utilizan en aorta abdominal, en aorta ascendente para poder tratar enfermedades muy graves como la disección de aorta ascendente en pacientes con muy alto riesgo que son desestimados para cirugía abierta, una mortalidad muy elevada. ¿Y cómo podría apoyar esto en general en Estados Unidos, en el mundo? Por ejemplo, estoy pensando en los doctores de PAMS, Peruvian American Medical Society, que vienen acá a veces con muy... bueno, los recursos, pues ayudar a personas de bajos recursos. ¿Pueden tener acceso a estas... o es una clínica más que nada que se tienen que hacer todo este tipo de procedimientos? ¿A qué te refieres? ¿Si los médicos del PAMS podrían colaborar de alguna forma a incrementar este tipo de procedimientos en pacientes? Claro, porque a veces, este... sí. Tenemos en Perú un factor muy limitante para la terapia endovascular, que es el factor económico. A eso justamente. Todo lo que es stents, endoprótesis y todas estas cosas son muy costosos acá. Son muy costosos. Hablamos de 30 mil dólares, 20 mil dólares. Entonces es poco accesible para la gente que no tiene algún tipo de seguro en este país. Entonces, si tenemos... siempre he tenido la idea de formar una ONG, qué sé yo, que pueda apoyar a pacientes que tienen este tipo de enfermedades, pero que no tienen recursos para tratarse. Lo cual sería impresionante, ¿no? Hay mucha patología acá, mucha patología y pocos son beneficiados con el tratamiento. Muchos mueren en el espero. Así es, es terrible realmente. Y en los hospitales del estado están saturados. En uno de los hospitales donde trabajo, que es el Instituto Nacional Corazón, uno a veces la parte administrativa llama por el paciente porque ya se le compró la prótesis, que es un trámite que demora mucho, y cuando tú llamas, dicen, no, ya falleció. Es terrible, ¿no? O no hay los... Y estas intervenciones que han hecho, ¿las han hecho en la Javier Prado? ¿Las han hecho en una... Dos en clínicas y cuatro en el hospital del estado. O sea que sí se ha hecho en hospitales del estado. Sí, claro. Pero no facilita el costo, no es nada que... Sigue siendo caro. Lo que pasa es que es caro, el estado compra, pero no compra para todos, compra para algunos. Se acaba el presupuesto y no hay presupuesto.